Música Amigos bienvenidos a Jugando con el Raid Les traigo esta vez Minecraft nuevamente Pero esta vez les traigo Techit Que como ustedes saben o quizás no sepan Es un mod que incluye muchos mods Como pueden ver, vamos a ver Vamos a cancelar aquí Como pueden ver, incluye 41 mods Incluyendo Optifine, el Forge, el FML y todos esos Este, muchísimos, muchísimos mods Va a ser Techit con el Rey Vamos a ver, Survival El mapa ya me gustó Estaba haciendo el Hardcore aquí en Twitch TV En este seed El único problema con esto Survival, sí, sí, sí El único problema es de que No problema Sino de que en Hardcore Está chido el mapa y todo Pero llegué a un punto donde ya terminé Sin morir en Hardcore Llegué al final Donde está el dragón Entonces como que pierde Sabor después de Jugar Hardcore una vez Y pasarla todo el mapa Este Entonces, pues que más Hay que hacer Pues Quiero hacer Quería hacer A ver, vamos a ver Normal Vamos a poner en difícil Ah, normal Esta va a ser más Mayormente para Hacer construcciones Hacer cosas Diferentes cosas Señores Este Este mapa va a ser más Para Aquí hacer Quizás Mis casitas Mis construcciones Mis trampas de mobs Cualquier cosa Este Ya pasé por el de Hardmore El Hardcore Digo Este Se me quedó como Un saborcito en la boca Así como diciendo Ah, pues quiero jugar eso Parece cierto que tan chingón es ¿No? Pero ya como Como pueden ver Va a decir Ah, el rey está chiriando Señores No lo tengo Para hacer trampa Este nomás les dice Que pueden hacer Las recetas Como pueden ver Miren Con esto Es para recetas Oh, esto es tan interesante Les puedo decir Todas las cosas Que pueden hacer Miren Con este El Fubilator Creo Ah, no Ah, el Macerator Bueno Entonces con esto Lo que vamos a hacer Señores Va a ser bastantes Este Vamos a hacer Este Diferentes Construcciones Diferentes Máquinas Para pasar el tiempo Un rato aquí Vamos a hacer Diferentes Mayormente Construcciones Así Este incluye Bastantes Bastantes Este mods Entonces vamos a hacer Que tan Que tan chido Podemos hacer Este mundo Usando Este Estos mods Como les digo Son 41 mods De Techet Tiene Artisimos Y estos ya incluyen Todos Automáticamente Tiene La Matmos Que es el que da El sonido Tiene como pueden ver El mapa Ah, ahí lo tienen A la derecha Lo único que extraño Son mis Shaders Pero pues ni modo Algo se tiene que quedar Atrás Este Les voy a enseñar algo Rapidito Muchas personas Si han bajado mi textura Y les da este problema ¿Dónde está? Tienen que apagar El Custom Colors Ah, estos de Colores Custom Les va a dar Todo esto Miren Entonces si bajaron Mi textura Y la ponen Y les da todo esto De que está bien Este Todo azul Pues aquí Les estoy diciendo Cómo es que Lo arreglen ¿No? Simplemente Miren Todo negro Y azul Vayan a video Bueno vamos a A bajarle primero Vayan a video Vayan a calidad Y cambienle El Custom Colors Apáguenselo Y esto va a hacer De que no escojan Colores Este En mis texturas Porque eso no lo puse Para que tuvieran Texturas Custom Por eso se ve así De gacho Nuevamente Si ustedes han mirado Mi serie de Hardcore Saben que Este Este es el Seed De mi Mapa Miren Ahí hay Florecitas Esas florecitas Pues claro No son en HD Porque son de No son de mi textura Este Aquí lava Ah miren Y ahora hay Tin La mera verdad No me voy a saber Los nombres En español Así que Ahí disculpen Pero Ah miren Este está muy difícil De hacer Pero vamos a ver Cómo podemos hacer Esto Ah que onda Es que necesito De piedra Con razón Dije No puedo Ni hacer nada No señores Este Quiero que me dejen Saber Este Si alguno De ustedes Ha usado Estos mods Mucha gente Lo han tratado Pero han dicho Ay que Que pedo No eso está muy difícil Por eso ya no No lo seguí Lo que sea Pues si señores Está un poquito Más difícil Que Este Que jugar Lo normal Porque se tiene que saber Un montón De De Fórmulas De De máquinas Que puede hacer De todo eso Pero bueno A ver cómo nos va Señores Si tienen una idea Ahí me dejan saber Ahorita el plan El plan número uno De ahorita Y esto les voy a decir Yo soy todo un noob Para esto ¿Por qué? Porque nunca le he puesto atención Jamás Jamás le he puesto atención A esto Entonces Porque nunca le he puesto atención Este Ah me faltó uno Porque nunca le he puesto atención Pues claro No me sé nada De esto O sea No sé ninguna De las fórmulas Ni nada Para hacer las máquinas Ni nada de eso Así es que voy a estar leyendo El wiki A ver cómo Qué es lo que pide Ah necesito este carbón Aquí hay Voy a estar leyendo el wiki En la página Es como se aprende mejor Ah Ya sé que dicen muchos Ah No 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 Se aprende mejor mirando tutoriales La mera verdad no Tutoriales te enseña A hacer una cosa Pero saber exactamente Qué hace Ah Las cosas que estás mirando Pues es O sea Saber qué es la herramienta Para mí es el Es mucho más Este Ah Es mucho mejor Que Alguien te enseñe Un ejemplo De lo que puede ser Esa herramienta ¿No? Entonces este A mí me gusta leer Mirar Entenderla Cómo funcionan las cosas Y una vez que ya Me dan Me empiezan a dar ideas De cómo usarlas Ahorita lo único Que estoy haciendo Estoy agarrando Un poquito de De herramienta Y Creo que voy a necesitar Más madera Si voy a necesitar Más madera Ahorita voy a tener Que ir a A ver Vamos a ver Mientras está esto Necesito Madera Necesito Esto Una espada Para Matar a estos Bueyes Para que me den Este Comida Esto no me van a dar comida Pero esto Para hacer mi Experiencia Experiencia ¿Dónde está la experiencia? Ahí está Porque la primera No me dio experiencia No sé por qué Ahí está la tercera Borrega Borrega Ven para acá Estos videos Van a estar raros ¿Por qué? Porque van a tener Texturas HD Y texturas No HD Quizás Si Si me gusta mucho La serie Le meta Todo a HD O sea Tendría que convertir Algunas cosas más Plantas y esas cosas En HD Pero bueno Quizás Quizás no Todo depende De cómo me vaya Por ahorita Vamos a Llevarnos Todo para acá Traer todo lo que Encuentremos A caña Quizás La necesitemos A puerquitos También No está Ya extraño Mi Cosita del árbol Para tumbar los árboles De un solo fregadazo Pero Este Esto lo vamos a hacer 100% legal Señores Con los únicos Los mods Van a ser Los que Tenga Ya instalado El ticket Y esto me gustaría También por si Algunos de ustedes Les gustaría Estarme siguiendo En la serie Y tratar Algunas de las cosas Que voy a tratar Vamos a aprender Aquí juntos Lo primero Les voy a decir Este Que vamos a tratar De hacer Es Este Ah Me acuerdo Que aquí Hay un montón De puercos ¿Verdad? Si Si Pinches puercos Para aventar Para arriba Aquellos pocos Que miraron Mi Livestream Miraron Que duré A ver Estoy ansioso De empezar Con todas Las cosas Que tiene Esta Estos mods Pero lo primero Lo primero Y lo más importante Para mí Es tratar De agarrar Este El equivalent Change Que es El que te Cambia cosas Por una Por la otra Vamos a tener Una mesa Para Empezar A ¿Cómo se llama eso? A intercambiar cosas Intercambias unas Cosas Por el valor De otras Para eso Necesitamos Este Uh Mineral Para eso Necesitamos Este Diamante Y mucho hierro Entonces Ahorita Lo que ando Buscándose Es el hierro El hierro Lo voy a sacar Para hacer Algunas De las herramientas Aquí Vamos a ver Uh Mayormente Un pico Creo Lo único Que necesito Ahorita ¿Dónde está El pico? Ah No lo hice Idiota Vamos a ver Uh Tengo Hora de Tres Tengo Para Para Ok Vamos a cocinar Algunas De las cosas Porque me está Dando hambre Necesito una pala También La pala No importa De que la hagamos Así es que Vamos a hacer Una pala De piedra ¿Qué más? Tengo mi espada Mi hacha Así está bien Por ahorita La otra cosa es que Como hay tantas 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 Cosas Aquí Voy a tener Que estar Tiri 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 Un montón De cosas Como el mármol Ahorita Quizás no El wool Quizás ahorita Tampoco Nomás voy a necesitar Mi cama Así es que Mi cama Vamos a hacerla De madera Y no tengo Madera Puta Ok Vamos a ponerla Por acá Aquí está Nuestra cama Más Luces Ok Vamos a comer Este Aquí Ponemos esta No sé Si sea normal Pero He notado Que se Se lleva Muchísima Muy rápido Muy rápido Empieza A necesitar Que comer No sé Si sea normal Como les digo Pero Pienso Que a lo mejor Si es normal Más que Como siempre Ando corriendo Siempre Utilizo Mucho Utilizo Mucho Que comer Pues este Material Es también Nuevo Van a salir Estas madres Ok Por esta razón Me gusta jugar En single player Que quiere decir Este Un solo jugador Porque no laggea Y los mobs Este Cuando laggea Poquitos Cuando te chingan Entonces No me gusta Que laggee Para nada Ahorita Vamos a ir Directamente Hacia donde Ya sé Que está Más o menos El diamante Que es A los niveles 10 para abajo Bueno Del 15 para abajo Yo pienso Hay como desde Según el wiki Está como desde Yo que sé Del 20 y tantos No Pero Yo siempre Encuentro más Por alrededor De los 10 Ahorita Aquí nomás Ando Poniendo luz Para que no Salgan Spawn Un montón De hierro No me sorprende Todo el hierro Que estoy encontrando Señores Como les dije Ya jugué De este Este mapa Un poco Voy a explorarlo Mucho 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 más Esta vez Pero por ahorita Ya lo estoy Explorando Ya explore Todo esto Hasta Donde voy a llegar Ahorita más abajo A las minas Entonces Este creo que Ni vale mucho Pero bueno Está aquí Vamos a agarrarlo A ver Para que sirve Vamos a ver Hay demasiado Aquí Ahí lo dejo Mejor vamos a agarrar Lo que si sé Que necesitamos Que es este hierro Hierro Necesitamos Bastante 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 Como estoy jugando Normal No me voy a preocupar Mucho También por Traerme Un traje De herramienta Digo de herramienta De hierro Ni nada de eso Así me la voy a aventar Si estaba jugando En hardcore Y me fue Más o menos bien Este Yo creo que Si aguanto Si aguanto Un poquito Este Vamos a ver Así en normal Sin nada No Dejen Que poca Un fail Señores Un fail Vamos a ver Más hierro Creo que ya es todo Ok Lo llevamos Por si acaso Aquí nos Hay poquito Ah miren Este Esmeralda Esa O es este Como se llama Uranium Uranium A ver Uranium 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 No se como se dice Aquí es lo mismo Creo que Oh que es esto Sapphire Es este Creo que son como A ver A ver Que es esto Son rubies Muy bien Muy bien Muy muy bien Vamos a ver A donde hacemos El hoyito Creo que es por aquí Ok Vamos a ver Oh miren Ya vamos encontrando Más Como Esto no es de mi textura Les digo Para mi Que lo voy a modificar Aunque sea un poquito Este A mi manera Ah Como ya tengo la textura Para que se vean mejor Porque miren Que gachos se miran Se miran Luego Luego Que no son De De Este De mi textura Entonces quizás Lo modifique Ahí para que se vean Un poquito mejor En mi textura Si mucha gente Lo juega Este Quizás Y modifique La textura Y la publique Oh miren Esto lo hace Mucho más fácil De De andar por acá Uh Quizás Y la Y la publique Así Oh miren Este Otro A ver Este que es Emeraldas Señores Y no es el 1.3 Ahorita el que estoy jugando Por si se pregunten Es el 1.25 Este El 1.3 De Todo no sale ¿Por qué? Porque Para que funcione Necesitan verificar Que funcione Con todos estos mods A los 41 Que ahorita tienen Y entonces Primero tienen que actualizar Todos los mods Para que funcionen En los 41 Claro Entonces ahorita No tienen tanto Ahorita no Todos ellos no funcionan Todos esos mods Entonces por eso No más están en esta versión Vamos a ver Ok Ya me esperaba Más Más o menos esto Digo más o menos Porque Se me olvidó Que tenían que traer agua Una cubeta de agua Para bajar Entonces Vamos a tener que Ingeniárnosla Aquí ¿Cómo bajamos? A ver Vamos a ver Vamos a ver Cómo vamos a bajar Aquí señores Ok O sea Al parecer Quizás así Le ponemos una Y Otra Ándale Ahí está Ok Aquí Y aquí Y aquí nos vamos Bajando Despacito Despacito Ok No tienen que estar Poniendo nada Señores Nomás Cuando quieran Hacer unas escaleras Oh Bueno Ahorita Ahorita subo Para acá Oh ¿Qué es eso? Creo que es No 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 puede ser Diamante Porque yo tengo La textura De diamante Vamos a ver Este es Tin Creo que se llama Tin Hay muchísimo Material Señor Miren nada más A ver No tengo más Vamos a buscar Más Este Antorchas Aquí están Treinta y tres Muy bien Miren nada más Cuántas cosas Encontramos Vamos a encontrar Vamos a hacer algo Con esto Un poquito más Wow Muy bien Muy bien Mucho hierro Señores Mucho Mucho hierro Ahorita que llega Allá abajo Ah Lo Este Arreglamos Vamos a ver Ok 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 Aquí están Otro Otro creeper Allí Pinche creeper Ande culero Ah Sabía que se me iba a romper Ok Ok ¿Cuántos tenemos De copper De hierro? Tenemos 43 Más 4 Acá Quiere decir Que Ya no chingamos No Este Que podemos Hacer una Este Espada Espada Un pico De hierro Sin problemas Ok Ok Ahora quitamos esto No No sé si dejarme caer Pinche creeper Allí Mejor me voy a ir Despacito Desde que jugué Hardcore Señores Me quedé Más Este Mis respetos Para esos Pinches creepers Porque esos Cabrones Quitan toda la vida Tenga traje Completo O no Bueno En hardcore Acá